Acá estamos en Medio Oriente, ¿no? Esa es la verdad. Contanos un poco que vamos... Hice quepe naye, que es quepe crudo. Esto, sí. Es ese, quepe frito. Bueno, voy a empezar con este frito acá. Tabule, después hice el... Y acá tenemos el laven, ¿sí? Nosotros le decimos laven como es con pepino. Laven. Y poné el postre, una torreja. Bien. Mirá que lindo colores, ¿eh? Me encanta ser vivido así, ¿no? Yo igual estoy acostumbrado, ¿viste? Este para mi suegro, que no está más, Juan Carlos, ¿no? Hacía toda esta cosa, este tag. Medio como, ¿no? Después armaban... Claro, claro. Pero el crudo es rico. Me gusta el crudo. Muy rico. Así se come el quepe. Con la mano, con la mano. Ese postre es el más barato del mundo y el más rico del mundo. El pan viejo. A ver. Vuelta y vuelta. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Le puse las siete especias árabes y canela. Muchas gracias. 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 Así se come, sí. Claro. Y Damián sabe comer torreja. Con la mano se come. Pablo, yo te vi levantar esta caja desde el momento que encontraste esta foto. Se te conectaron los cables. Sentíte orgulloso que todos tus ancestros brillan acá. En estos sabores. Así que gracias por invitarme a tu mesa. Una vez más, te lloro. ¿Quién cocinaba esto en tu casa? Todos. Todos. Esto lo aprendí a los 7, 8 años. Pero tu abuela o tu abuela. Mi abuela, mi papá, mi mamá. Todos. Yo soy el segundo de 8 hermanos de una señora que enviudó cuando no tenía los 40 años. Era maestra de una escuela pública. De noche cocinaba comida que vendía al otro día para completar el sueldo. Todos somos universitarios, con más suerte menos suerte, de una maestra de una escuela pública. Cocinando. De noche había olor a comida en mi casa. De ahí aprendí. ¿Cómo se llama tu vieja? Marta. Marta. Y mi abuela Rosa. Grandes cocineras con una historia hermosa de vida. Nunca dijo qué vida de mierda me tocó. No tuvo tiempo quizás para decirlo. Muy bien, Pablo. ¿Sabes qué? Creo que se está emocionando Germán. No lo puedo creer. Realmente es espectacular. Emociona mucho verte, emociona mucho la historia, pero emociona también la comida sola. Refleja mucho lo que es Argentina. Ese mix que pocos países pueden tener. Hoy brillaste como nunca. Gracias. Gracias. Estaba esperando mucho, mucho el día que no tenga que decirte que tenés que corregir nada. Hoy, evidentemente, cocinar con el corazón te salió espectacular. Gracias. Nunca esperé una devolución así. Jamás, ¿eh? Jamás. Pablo, bueno, los valores están. Gracias. Y hoy se pidió emoción, se pidió corazón y está en tu plato que emocionó. Gracias. Y no es poca cosa. Gracias. A tu lugar, hermano. Gracias.